¿Qué onda perros? ¿Cómo están? Oigan, ayer fui a pintar mis rines con mis cuates y se me ocurrió enseñarles la forma en la que yo pinto calipers. La mayoría de ustedes me va a decir que no tengo idea de lo que estoy haciendo, pero llevo más de 5 o 6 años haciendo esta misma técnica y siempre me ha funcionado. Soy en la bodega de Joseph, pinté mis rines y les voy a enseñar a pintar los calipers de una manera... más rápida que... Dame mi trapo, güey. Agarran un trapo húmedo. Vean lo dañado que está. Tiene descarapeladas, la pintura está quemada. Se ve horrible en general. Lo limpian muy bien. Bueno, tampoco tan bien. Simplemente con un trapo húmedo. Que se vea como... Que se le caiga tantito el polvo de freno. Les repito, sí sé pintar desarmando y empapelando todo muy bien, pero esta es otra forma de hacerlo y pues espero no se enojen. Sí funciona. Ahora ponen el trapo cubriendo el disco y un poco de los componentes. Con el dedo van a acomodarlo para que no tape la balata. Digo, también lo pueden desarmar y lo pueden empapelar y queda muy bonito. Pues lo que quieran es hacerlo rápido. Esa es la mejor manera. Verifiquen que todo lo que no quieren pintar no esté descubierto. Descubierto 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 y listo calipos rojos vale como vieron bueno y ahora si unas tomitas para que vean como quedo a ver si les gusta pues muchas gracias brothers por ver este video suscríbanse si les gustó y compartanlo me harán un gran favor gracias